¿Cómo despertar ansiedad positiva por ti en alguien, haz que piensen en ti todo el tiempo? ¿Sabías que hay una manera de hacer que alguien piense en ti constantemente, pero no desde el malestar, sino desde un deseo genuino de estar cerca de ti? Esto no es manipulación, no se trata de juegos, ni de estrategias vacías. Esto es algo más poderoso, proyectar una versión auténtica y magnética de ti que hará que esa persona no pueda evitar sentir una ansiedad positiva por ti. Esa sensación que los llena de emoción, intriga y bienestar al recordarte. En este video, vas a aprender exactamente cómo lograrlo. Te voy a enseñar cómo usar principios reales de la neurociencia y la psicología para crear una conexión única y significativa. Hablaremos de estrategias simples pero impactantes, como el poder de los cumplidos personalizados, la importancia de las emociones en los recuerdos, y cómo dejar una impresión tan auténtica que esa persona te recuerde una y otra vez con una sonrisa. Imagínate esto, cada vez que esa persona piense en ti, sentirá una mezcla de curiosidad, admiración y alegría. ¿No sería increíble? Este es el tipo de ansiedad positiva que no aleja, sino que acerca. Porque, al final del día, lo que estás ofreciendo no es vacío ni superficial, sino una experiencia emocional que agrega valor y bienestar a la vida de alguien más. Así que quédate conmigo, porque lo que voy a compartir contigo no solo puede cambiar la forma en que conectas con los demás, sino también la manera en que ellos te perciben y valoran. Esto no es teoría, esto es algo que puedes empezar a aplicar hoy mismo en tus interacciones. ¿Listo? Vamos a empezar. Esto es lo que tienes que saber, todos tenemos la capacidad de dejar una impresión positiva y duradera en alguien. Lo único que necesitas es entender cómo hacerlo y, sobre todo, por qué funciona. Atento, porque este video puede ser el punto de partida para que tus relaciones cambien para siempre y para que esa persona especial no pueda evitar pensar en ti, pero con una sonrisa. El umbral de estímulo es un principio esencial para entender cómo se forman los vínculos humanos. Describe cómo cualquier interacción tiene el potencial de generar una respuesta emocional o física en otra persona, dependiendo de la intensidad y frecuencia del estímulo que provoquemos. Cuando se alcanza ese umbral, es cuando la otra persona comienza a sentir algo hacia nosotros, ya sea curiosidad, interés o incluso atracción. Este proceso no depende de grandes logros o gestos extravagantes, sino de la capacidad de activar en el otro una reacción genuina, algo que despierta su interés y atención. En nuestras relaciones, somos una fuente constante de estímulos para los demás. A través de nuestras palabras, gestos y actitudes, ofrecemos emociones, experiencias y significados. Si estos estímulos son consistentes, genuinos y relevantes para la otra persona, pueden desencadenar respuestas positivas y conexiones profundas. En cambio, la ausencia de estímulos o la indiferencia genera vacío, una barrera que dificulta cualquier intento de construir un vínculo significativo. Por ello, más allá de lo que hacemos, lo importante es cómo logramos activar emociones que hagan que la otra persona se sienta conectada y valorada. Es importante entender que el estímulo, y no únicamente los logros o actos superficiales, es el núcleo de cualquier conexión profunda. Muchas mujeres tienden a destacar logros académicos o profesionales para causar una impresión positiva, mientras que algunos hombres se enfocan en demostrar buenos sentimientos o actitudes amables. Sin embargo, estos enfoques pueden fallar si no logran alcanzar el umbral emocional que activa el interés del otro. Lo que realmente importa es cómo se genera una respuesta corporal o emocional, algo que va más allá de las palabras o las acciones específicas. El primer elemento esencial para que una persona termine sintiendo algo por otra es la interacción misma. La mera interacción prolongada puede ser suficiente para iniciar un vínculo. Cuando dos personas comparten intereses, experiencias o incluso rutinas, sus interacciones empiezan a construir una conexión emocional. Esto no es un juego de manipulación, sino un proceso natural que surge de la cercanía constante y la oportunidad de conocerse a un nivel más profundo. Un ejemplo claro es el de un gerente de hotel que interactúa constantemente con sus huéspedes. Esta interacción prolongada crea familiaridad y puede convertirse en un vínculo si ambas partes comparten emociones o intereses en común. Esto se amplifica aún más cuando se introduce un contexto laboral. Por ejemplo, si el gerente de ese hotel trabaja con una mujer encargada de referirle clientes y cobrar comisiones. La interacción diaria entre ambos, motivada por necesidades laborales, se convierte en la base de una conexión más profunda. Es la repetición de estas interacciones lo que permite que se frague un vínculo emocional. El estímulo no depende de tretas ni estrategias manipuladoras, se trata de aprovechar las oportunidades para interactuar genuinamente. Cuando la interacción es constante y significativa, el umbral de estímulo se alcanza de forma natural. Es aquí donde empieza a construirse una conexión emocional que puede llevar a que alguien se obsesione benignamente con nosotros. La clave está en entender que el primer paso para lograrlo es interactuar, hablar, compartir momentos y generar experiencias conjuntas. Sin interacción, no hay estímulo, y sin estímulo, no hay vínculo. Desde la psicología, el proceso de alcanzar ese umbral de estímulo y generar vínculos emocionales tiene explicaciones respaldadas por diversas teorías y estudios. Estas contribuciones nos ayudan a entender cómo la interacción, la consistencia y la relevancia emocional generan conexiones profundas. Uno de los conceptos clave es la teoría de la familiaridad. Esta teoría sostiene que, cuanto más expuestos estamos a alguien, más probabilidades hay de que desarrollemos una conexión emocional con esa persona. Este fenómeno, conocido como el efecto de mera exposición, fue estudiado por el psicólogo Robert Zeyank, quien demostró que simplemente interactuar repetidamente con alguien aumenta nuestras emociones positivas hacia esa persona. Esto explica por qué las interacciones constantes, como las del gerente de hotel con sus huéspedes o con una colega, generan vínculos casi inevitables. Además, la psicología social aporta el concepto de refuerzo emocional. Cada vez que alguien siente bienestar o seguridad en una interacción, su cerebro lo asocia con la persona que provocó ese estado emocional. La amígdala y el hipocampo, dos áreas del cerebro involucradas en las emociones y la memoria, trabajan juntas para consolidar estos recuerdos positivos. Es decir, cada vez que logramos que alguien se sienta bien en nuestra presencia, estamos fortaleciendo el vínculo emocional de forma inconsciente. Otro aspecto importante es el papel de las emociones en la memoria. Las investigaciones de neurocientíficos como James McCaw demuestran que los recuerdos asociados con emociones intensas, ya sean positivas o negativas, se consolidan más rápido y permanecen más tiempo en la memoria. En este contexto, generar estímulos positivos en otra persona, como un cumplido personalizado, una conversación interesante o una experiencia compartida, puede dejar una huella emocional profunda, haciendo que esa persona piense en nosotros constantemente. La psicología de la atracción también ofrece claves importantes. Según estudios sobre la reciprocidad emocional, las personas tienden a sentirse atraídas hacia aquellos que las hacen sentir valoradas y comprendidas. Este principio nos indica que los estímulos deben ser genuinos y personalizados. Por ejemplo, en lugar de dar cumplidos genéricos, enfocarse en algo único de la otra persona, como su sentido del humor o su estilo, activa emociones específicas que refuerzan el vínculo. Por último, la teoría del intercambio social nos ayuda a comprender por qué las interacciones prolongadas son tan efectivas. Esta teoría sugiere que las relaciones se construyen sobre un balance percibido entre los costos y los beneficios de interactuar con alguien. Cuando ofrecemos estímulos positivos de forma consistente, como apoyo emocional, interés genuino o conversaciones significativas, la otra persona percibe una ganancia en la relación, lo que aumenta su deseo de mantener y profundizar esa conexión. En resumen, las contribuciones psicológicas nos muestran que el estímulo es el puente entre la interacción y el vínculo emocional. No se trata de grandes gestos o estrategias elaboradas, sino de generar experiencias que alcancen ese umbral emocional en el otro. Conociendo estas bases, es posible diseñar interacciones que no solo sean memorables, sino también capaces de crear una conexión genuina y positiva. Espero que estés disfrutando de este contenido, pero tengo un mensaje muy importante que darte. Si el contenido que te compartí te ayudó, te inspiró o te brindó un momento especial, puedes apoyarme dejando un súper gracias. Es una forma de contribuir al crecimiento de este canal, ayudándome a seguir creando material de valor para ti y para todos. Tú eliges el monto que quieras aportar, y créeme, cada súper gracias significa mucho más que un simple gesto, es un recordatorio de que este esfuerzo vale la pena gracias a ti. Además, quiero compartirte el curso 30 días de amor propio de Rolando Goicochea, cuyo enlace está en el primer comentario. Este curso te enseñará a disfrutar de tu vida desde el merecimiento, renovará tu autoconfianza con ejercicios prácticos, te liberará del peso del rechazo y el que dirán, y te ayudará a marcar límites claros para mantener tu dignidad. Rolando, coach de amor propio y sanación emocional, lleva más de 10 años ayudando a personas a transformarse tras rupturas amorosas. Su experiencia personal y profesional es la guía perfecta para que también puedas descubrir tu mejor versión. No te lo pierdas. Listo. Sigue disfrutando de este video. Las dinámicas sociales son un terreno fascinante cuando se trata de entender cómo se genera atracción. Una de las premisas más reveladoras es que, muchas veces, no es tanto quién eres, sino dónde estás cuando eres lo que eres. Este concepto se refleja perfectamente en el caso de un chico que, a pesar de no destacar por su apariencia ni por sus logros personales, lograba generar interés en muchas mujeres. La clave no estaba en él como individuo, sino en su contexto y las dinámicas sociales que lo rodeaban. Este hombre trabajaba como encargado de una tienda de muebles, un rol que lo colocaba en una posición de liderazgo. Aunque su vida personal tenía dificultades, una relación rota con su exesposa, problemas económicos, sobrepeso y dificultades para comunicarse, su puesto lo situaba en una posición de responsabilidad e influencia. Esto, sin que él lo supiera conscientemente, jugaba un papel crucial en cómo lo percibían las mujeres que interactuaban con él. Desde un punto de vista psicológico, el estatus percibido es un factor poderoso en la atracción. La psicóloga social Amy Curry explica que las personas que proyectan autoridad o responsabilidad tienden a ser vistas como más atractivas porque despiertan sentimientos de seguridad y admiración en los demás. No es necesariamente su apariencia o carisma lo que atrae, sino como su rol dentro de un entorno social genera una percepción de valor. En este caso, el contexto laboral del chico lo convertía en un punto focal de interacción. Sus subordinadas, pasantes y clientas tenían que interactuar con él regularmente, lo que creaba un fenómeno conocido como el efecto de mera exposición. Según el psicólogo Robert Zayang, las personas tienden a sentirse más cómodas y atraídas hacia alguien a quien ven y con quien interactúan frecuentemente. Estas interacciones repetidas, obligatorias en un entorno laboral, fortalecían el vínculo emocional, incluso sin que existiera una intención consciente de su parte. Pero el fenómeno no se limitaba a sus subordinadas. Incluso mujeres que trabajaban con él como proveedoras o en posiciones independientes también mostraban interés. Esto se puede explicar por el impacto de la percepción de competencia y responsabilidad. Según la teoría del intercambio social, las personas tienden a valorar a quienes parecen indispensables en su entorno. Su rol como encargado de la tienda de muebles lo proyectaba como alguien confiable, capaz de resolver problemas y mantener el negocio en marcha. Estas cualidades, asociadas con la responsabilidad, activan un mecanismo inconsciente de atracción relacionado con la seguridad y el respeto. Es interesante notar que este tipo de atracción muchas veces escapa a la lógica consciente. Las mujeres que sentían interés por él no podían explicar exactamente por qué. Desde un punto de vista psicológico, esto tiene que ver con cómo el cerebro procesa las señales de estatus y responsabilidad. La psicóloga Helen Fisher señala que, en contextos sociales, el cerebro humano busca señales de capacidad para liderar y proporcionar estabilidad, ya que estas características históricamente han sido asociadas con la supervivencia y el éxito. Otro factor importante en este caso es la simetría en las dinámicas de poder. Aunque no necesariamente usaba su rol de jefe para manipular o controlar, la naturaleza jerárquica de su trabajo creaba una base para la atracción. Según un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology, las personas en posiciones de poder suelen ser percibidas como más atractivas porque proyectan confianza y dominio, cualidades que a menudo despiertan interés romántico. Es crucial destacar que su éxito social no estaba ligado a manipulaciones ni a características superficiales. Más bien, era un reflejo de cómo las interacciones regulares y las dinámicas sociales pueden crear un entorno favorable para la atracción. Las interacciones frecuentes con mujeres en su trabajo, combinadas con la percepción de su responsabilidad, generaban un vínculo emocional que era difícil de ignorar. Por ejemplo, cuando una clienta lo veía solucionando un problema en la tienda, esto no solo reflejaba su competencia, sino que también generaba un sentimiento de confianza. Esta confianza, según el neurocientífico James McGough, activa una respuesta emocional en el cerebro que refuerza los recuerdos positivos asociados con la persona. La atracción también se amplificaba por el hecho de que, en el entorno laboral, sus interacciones no tenían alternativas inmediatas. Las mujeres que trabajaban con él o lo visitaban como clientas no podían evitar interactuar con él. Esta falta de opción aumentaba la intensidad de las interacciones, lo que, combinado con su rol de liderazgo, hacía que pareciera indispensable y, por ende, atractivo. Desde un punto de vista práctico, este caso demuestra que el entorno social y las dinámicas de interacción pueden influir significativamente en cómo una persona es percibida. Esto no significa que alguien sin un rol similar no pueda generar atracción, pero resalta cómo el contexto puede ser un catalizador poderoso para despertar interés. La atracción no siempre se reduce a factores físicos o logros personales individuales. En muchos casos, está profundamente influenciada por el lugar que ocupamos en un entorno social y por cómo las interacciones regulares moldean la percepción que otros tienen de nosotros. La clave, como lo muestra este caso, está en entender que el contexto en el que nos encontramos y las dinámicas que cultivamos pueden ser determinantes en cómo somos vistos y, en última instancia, en cómo conectamos con los demás. Las interacciones sociales son, en gran medida, negociaciones silenciosas. Cada interacción implica un intercambio de tiempo, atención, emociones y, en algunos casos, incluso de poder. Entender esta dinámica es crucial para generar atracción y mantener relaciones equilibradas. Uno de los errores más comunes que cometen las personas cuando intentan conectar con alguien es ceder demasiado, demasiado rápido. Este exceso de concesiones puede tener un efecto contrario al deseado, disminuyendo nuestra influencia y generando un desequilibrio que, en lugar de atraer, repele. Cuando una persona no tiene un proyecto de vida claro, o cuando prioriza la validación externa por encima de sus propias metas, puede volverse emocionalmente dependiente de los demás. Esto no significa que sea una mala persona, pero desde una perspectiva psicológica, esta dependencia genera una percepción de falta de dirección o vacío interior. Según la psicóloga Barbara Fredrickson, las personas se sienten más atraídas por aquellos que transmiten una sensación de plenitud y propósito, porque esto proyecta seguridad y estabilidad. Si todo nuestro tiempo y energía están subordinados a la aprobación de los demás, corremos el riesgo de ser vistos como alguien que no tiene nada propio que ofrecer. La idea de negociar excelentes condiciones relacionales implica entender que no se trata de dar todo para ganar afecto, sino de ofrecer lo suficiente de manera estratégica y auténtica. En una interacción, cuando cedemos demasiado rápido, enviamos señales de que nuestra vida no tiene un eje central más allá de agradar a la otra persona. Esto puede parecer adorable al principio, pero con el tiempo se convierte en un rasgo que disminuye el respeto y la admiración de los demás. Una persona con un proyecto de vida claro, en cambio, es alguien con una brújula que guía sus decisiones y acciones, lo que la hace más interesante y atractiva. Las relaciones, como cualquier interacción humana, funcionan mejor cuando ambas partes aportan algo valioso. Esto no significa que debamos ser fríos o calculadores, pero sí que debemos ser conscientes de cuánto estamos entregando y que estamos recibiendo a cambio. Dar demasiado tiempo, atención o recursos a una relación, especialmente en las etapas iniciales, puede hacer que perdamos el equilibrio y proyectemos la imagen de alguien necesitado o falto de propósito. En palabras del psicólogo Nathaniel Brandon, la autoestima se refuerza cuando nuestras acciones están alineadas con nuestras metas y valores, no cuando sacrificamos nuestras prioridades por la validación de los demás. Por ejemplo, cuando decides reorganizar toda tu agenda para adaptarte a la disponibilidad de otra persona, lo que comunicas no es solo interés, sino que estás dispuesto a descuidar tus propios compromisos para agradarles. Esto, aunque parezca una muestra de dedicación, puede ser percibido como una señal de dependencia emocional. En cambio, si mantienes un equilibrio y dejas claro que valoras tu tiempo, proyectas una imagen de alguien con prioridades claras y autovaloración. Un error común es hacer de nuestra vida social el eje central de nuestra existencia, esperando que las relaciones con los demás llenen vacíos internos. Sin embargo, este enfoque puede llevar a un desequilibrio en el que dependemos de la validación externa para sentirnos completos. Esto no solo es insostenible a largo plazo, sino que también puede alejar a las personas que inicialmente se sintieron atraídas por nosotros. Las interacciones humanas funcionan mejor cuando somos capaces de aportar experiencias interesantes, perspectivas únicas y una vida rica en metas y logros personales. Desde una perspectiva práctica, es importante recordar que nuestras relaciones deben complementar nuestra vida, no definirla por completo. Esto es especialmente relevante en el contexto de citas o relaciones románticas. Si desde el inicio sacrificamos nuestras metas o pasiones para dedicar todo nuestro tiempo y atención a otra persona, corremos el riesgo de generar el efecto contrario al deseado. Según el psicólogo social John Gottman, las relaciones saludables se construyen sobre un equilibrio entre la autonomía personal y la conexión emocional. Cuando priorizamos nuestras metas y valores, proyectamos confianza y dirección. Esto, a su vez, nos hace más atractivos porque las personas tienden a admirar a quienes tienen una vida interesante y llena de propósito. Por otro lado, si subordinamos todo nuestro tiempo y energía a una relación, podemos ser percibidos como alguien adorable pero carente de sustancia, lo que puede generar una sensación de repulsión sutil pero persistente. En el contexto de una cita, este desequilibrio puede manifestarse de manera sutil pero significativa. Por ejemplo, si cancelamos compromisos importantes o cambiamos nuestras prioridades para adaptarnos a la disponibilidad de la otra persona, estamos enviando el mensaje de que nuestras metas son secundarias. Esto puede parecer un gesto de dedicación, pero a largo plazo puede erosionar el respeto y la admiración que la otra persona siente por nosotros. La clave para evitar este desequilibrio es mantenernos fieles a nuestro propio proyecto de vida. Esto no significa que debamos ser egoístas o inflexibles, sino que debemos valorar nuestro tiempo y nuestras metas tanto como valoramos nuestras relaciones. Una persona con un propósito claro y una vida plena es naturalmente más atractiva porque proyecta una imagen de estabilidad y confianza. En conclusión, las interacciones sociales son negociaciones implícitas en las que damos y recibimos en función de nuestras prioridades y valores. Cuando entregamos demasiado de nosotros mismos sin un propósito claro, corremos el riesgo de perder nuestra influencia y valor en los ojos de los demás. Por el contrario, cuando mantenemos un equilibrio saludable entre nuestras metas y nuestras relaciones, proyectamos una imagen de autovaloración y propósito que es inherentemente atractiva. Las relaciones más fuertes y significativas se construyen sobre la base de este equilibrio, donde ambas partes aportan valor sin sacrificar su identidad o dirección en la vida. Generar una conexión positiva en alguien es, en esencia, el fundamento de cualquier interacción donde la otra parte desarrolla una fuerte necesidad emocional hacia ti. Sin embargo, entender cómo funcionan estas conexiones requiere aceptar una verdad fundamental. Las emociones humanas son arbitrarias y carecen de lógica racional. Este principio nos ayuda a comprender por qué dos personas con historias difíciles y tóxicas pueden llegar a establecer un vínculo profundo, mientras que dos individuos saludables y compatibles tal vez nunca lleguen a cruzarse. Este punto es esencial para aprender a manejar el rechazo. Si alguien te rechaza, aunque seas una excelente propuesta, no debes verlo como un reflejo de tu valor personal. En lugar de frustrarte o sentirte insuficiente, es importante reconocer que esto simplemente forma parte del juego de las emociones humanas. No todas las piezas encajan, y eso no significa que debas cambiarte para adaptarte. Solo recuerda que, mientras tú lees esto, hay mujeres sanas emparejándose con hombres problemáticos y hombres buenos atrapados en relaciones con mujeres manipuladoras. La vida no es siempre lógica ni justa en sus emparejamientos, y eso está bien. La clave aquí es centrarte en dejar una experiencia positiva sin esperar un resultado predeterminado. En lugar de obsesionarte con cómo terminará la interacción, simplemente enfócate en disfrutar el momento y crear algo agradable para ambas partes. Las emociones que experimenta una persona cuando está contigo son las que dejan la huella más profunda, mucho más que cualquier estrategia o técnica que intentes usar. Si puedes asociarte en la mente de alguien con momentos de bienestar y plenitud, estarás generando una conexión significativa. Una gran noticia es que las cosas que genuinamente te aportan plenitud también suelen generar plenitud en la otra persona. Esto significa que no necesitas gastar enormes cantidades de energía emocional para lograr que alguien sienta algo por ti. La regla aquí es simple, aportar el mínimo de energía posible para el máximo disfrute posible. Muchas personas, en su afán por hacer que alguien se obsesione con ellas, cometen el error de derrochar energía. Llaman constantemente, insisten, buscan aprobación, hacen demandas emocionales, crean dramas y se enojan fácilmente. Este tipo de comportamiento, lejos de atraer, desgasta la conexión y puede alejar a la otra persona. Por el contrario, alguien que realmente deja una huella emocional positiva hace lo opuesto. Se enoja menos, reclama menos, disfruta más y, sobre todo, aporta menos energía innecesaria. Este enfoque no solo aligera la interacción, sino que también crea una atmósfera de libertad y disfrute que es difícil de olvidar. Las personas recuerdan mejor las experiencias placenteras y libres de estrés, y al final, eso es lo que realmente las conecta emocionalmente con alguien. En lugar de enfocarte en controlar el resultado de una interacción, adopta una mentalidad más relajada. Si eres hombre, no pienses, oh, tengo que lograr que esta chica me dé su número o se interese en mí esta noche. Cambia ese pensamiento por algo más saludable como, voy a disfrutar este momento y pasarlo bien. Si no la vuelvo a ver, no pasa nada, y si sí, será una agradable sorpresa. Lo mismo aplica si eres mujer. En lugar de obsesionarte con si el chico es el futuro padre de tus hijos o si le interesas, piensa, este momento es para mí, lo voy a disfrutar al máximo. Si quiere algo, me buscará, y si no, la vida sigue. Esta mentalidad de disfrute y desapego es poderosa porque quita presión tanto a ti como a la otra persona. La obsesión con controlar la interacción o con garantizar un resultado específico es quizás el mayor enemigo de la atracción. Las personas pueden sentir cuando alguien intenta manipular o forzar un resultado, y eso genera una sensación de incomodidad que puede destruir cualquier conexión incipiente. El control, además, agota tu energía emocional y daña la dinámica natural de una relación. Cuando intentas controlar la narrativa de una interacción, estás proyectando inseguridad y una necesidad de validación que puede alejar a la otra persona. Según la psicóloga Esther Perel, las relaciones más fuertes y apasionadas no se construyen desde la necesidad, sino desde el deseo y la autonomía. Esto significa que cuanto más te centres en disfrutar del momento y mantener tu independencia emocional, más atractivo barra diagonal a te volverás para los demás. Vivir la experiencia, en lugar de intentar controlarla, te permite conectar con las emociones de manera más genuina. Al liberar a la otra persona de expectativas pesadas, estás creando un espacio donde ambos pueden ser auténticos, disfrutar y sentir una conexión real. Esto no significa que debas ser indiferente o desinteresado, sino que debes enfocarte en lo que puedes controlar, tu actitud, tu disposición y la calidad del momento que estás compartiendo. Al final, lo que realmente deja una huella duradera en alguien no son los grandes gestos ni las estrategias elaboradas, sino la capacidad de hacer que se sientan bien consigo mismos cuando están contigo. Ese es el verdadero arte de generar una conexión positiva. Las emociones que despiertes en alguien no tienen que ser controladas, sino simplemente cultivadas con autenticidad y equilibrio. Y cuando te enfoques más en vivir la experiencia que en controlarla, descubrirás que el verdadero magnetismo surge de la libertad emocional y el disfrute mutuo. El siguiente elemento que debes incorporar en tu mente es soltar el control. El control es como un ancla que carga tus interacciones con una energía que no solo las vicia, sino que también las torna pesadas y poco atractivas. ¿Por qué? Porque el control siempre lleva consigo un compañero silencioso pero devastador, la urgencia. Y esa urgencia, aunque no lo notes, es percibida por la otra persona como una presión constante que genera incomodidad y rechazo. Te cuento dos ejemplos claros que ilustran este punto. Por un lado, un chico usaba un método aparentemente encantador para acercarse a mujeres, las invitaba a sesiones de fotos, ofreciéndoles la oportunidad de modelar y ganar notoriedad en su cuenta de Instagram. Hasta aquí, todo funcionaba bien, las mujeres se sentían cómodas y se interesaban en participar. Sin embargo, el problema comenzaba cuando él esperaba que esas sesiones fueran un preludio de algo más romántico. Su frustración crecía cada vez que las chicas no daban el siguiente paso, y ese sentimiento de frustración terminaba afectando su comportamiento, alejando a las mismas mujeres que quería conquistar. Por otro lado, está la historia de una mujer de 45 años, atractiva y encantadora, que cada vez que salía con un hombre lo hacía con la intención clara de que se comprometiera con ella lo antes posible. Esa presión, aunque nunca la verbalizaba directamente, se reflejaba en su actitud y los hombres lo notaban. Esa sensación de estar siendo empujados hacia algo los hacía alejarse rápidamente, a pesar de que esta mujer tenía todas las cualidades para ser una gran pareja. ¿Qué tienen en común estas dos historias? La necesidad de control. Cuando buscas que algo ocurra a toda costa, envías un mensaje claro, que no confías en el proceso. Esa falta de confianza genera una energía que la otra persona percibe como presión. Esa presión crea incomodidad y la incomodidad aleja. Es un ciclo que termina en frustración para ambas partes. La clave aquí está en enfocarte en la experiencia, no en el propósito. Si dejas de obsesionarte con llegar a un resultado y te concentras en pasarla bien, en disfrutar el momento y en aportar emociones positivas, algo mágico sucede. El propósito aparece por sí mismo. Es el impacto emocional que dejas en la otra persona lo que hará que quiera volver a ti, no porque la hayas presionado, sino porque recordar las emociones positivas que vivió contigo la impulsará a buscar más de esas experiencias. Ahora, para cerrar esta idea, te anticipo una historia inspiradora. Es la historia de una mujer que decidió soltar el control, dejar de intentar forzar el amor y enfocarse en disfrutar cada interacción como una experiencia en sí misma. Cambió la frustración por el disfrute y lo que sucedió después transformó su vida. Gracias a este cambio de enfoque, tuvo la oportunidad de conocer a un hombre fenomenal con quien no solo construyó una relación sana y equilibrada, sino que también logró casarse. Quédate atento, porque más adelante te contaré cómo lo hizo y los pasos que siguió para llegar ahí. Marisa siempre había sido una mujer decidida. Con 36 años, poseía una personalidad fuerte, una carrera prometedora como diseñadora gráfica y una apariencia que captaba miradas. Sin embargo, en el terreno emocional, sus relaciones eran un desastre tras otro. Aunque se esforzaba por conectar con los hombres que le interesaban, algo siempre salía mal. Lo que Marisa no entendía era que su forma de interactuar estaba plagada de errores que la alejaban de las personas en lugar de acercarlas. El principal problema de Marisa era su necesidad de control. Desde el primer momento en que conocía a alguien que le interesaba, sentía una urgencia casi desesperada por convertir esa interacción en algo significativo. Si intercambiaba números con un chico en una reunión, por ejemplo, al día siguiente ya le estaba enviando mensajes insistentes, cuando volvemos a vernos. ¿Qué piensas de mí? Aunque su intención era mostrar interés, su intensidad terminaba generando presión, algo que los hombres percibían y que rápidamente los hacía alejarse. Además, Marisa solía forzar situaciones para captar la atención de los hombres. En una ocasión, organizó una fiesta en su departamento únicamente para invitar a un compañero de trabajo que le gustaba. Durante la fiesta, hizo todo lo posible por estar cerca de él, interrumpiendo sus conversaciones con otras personas y tratando de monopolizar su tiempo. El resultado fue que el chico terminó yéndose temprano, claramente incómodo con la situación. Otro error recurrente era su tendencia a valerse de la manipulación emocional. Marisa creía que podía despertar interés en un hombre mostrándose como alguien frágil o necesitada. Por ejemplo, solía exagerar sus problemas personales para generar lástima. En una de sus citas, le contó a un hombre que estaba devastada porque su gato había enfermado, aunque el animal estaba en perfecto estado. Pensó que este enfoque despertaría su instinto protector, pero lo único que logró fue que el hombre la considerara inestable y poco confiable. La obsesión de Marisa por obtener resultados rápidos también la llevaba a ignorar señales claras de desinterés. Si un hombre tardaba en responder a sus mensajes, en lugar de aceptar la falta de interés, ella doblaba sus esfuerzos. Le escribía más seguido, llamaba sin previo aviso y, en algunos casos, incluso aparecía sin invitación en lugares donde sabía que estaría. Estos comportamientos, lejos de acercarla a sus objetivos, la convertían en una presencia incómoda y abrumadora. Un ejemplo emblemático de sus errores fue cuando conoció a Lucas, un fotógrafo que le había fascinado desde el primer momento. Marisa organizó una sesión fotográfica con Lucas y, durante el trabajo, intentó seducirlo con cumplidos excesivos y miradas insinuantes. Sin embargo, cuando Lucas no respondió como ella esperaba, Marisa cambió de estrategia y comenzó a enviarle mensajes pasivo-agresivos, insinuando que él no valoraba su interés. Lucas, sintiéndose manipulado, terminó bloqueándola. Otro patrón destructivo en sus interacciones era su incapacidad para disfrutar del momento. Marisa siempre estaba pensando en el futuro, ¿cuándo me pedirá una cita formal? ¿Me presentará a sus amigos? ¿Habrá algo más entre nosotros? Este enfoque ansioso hacía que sus interacciones fueran pesadas y poco placenteras, tanto para ella como para la otra persona. Su constante necesidad de validar el interés del otro la llevaba a hacer preguntas incómodas, como que somos o te gusto de verdad, en momentos inapropiados. Además, Marisa tenía una tendencia a dejar de lado su propia vida cada vez que conocía a alguien nuevo. Cancelaba compromisos, posponía proyectos laborales y reorganizaba su agenda para estar disponible para la otra persona. Aunque pensaba que esto demostraba su interés, lo que realmente comunicaba era una falta de prioridades y un vacío personal que los hombres percibían como poco atractivo. La falta de autenticidad también era un problema importante. Marisa solía exagerar aspectos de su vida para impresionar a los hombres. En una ocasión, le dijo a un chico que le encantaba escalar montañas, aunque nunca lo había hecho, solo porque sabía que era uno de sus pasatiempos favoritos. Cuando el chico le propuso una excursión de senderismo, Marisa no pudo mantener la mentira y terminó en una situación embarazosa que destruyó cualquier posibilidad de conexión. Otro de sus errores más graves era la falta de límites personales. En su afán por agradar, Marisa aceptaba comportamientos irrespetuosos y hacía concesiones que iban en contra de sus valores. Si un hombre le cancelaba una cita en el último minuto, ella seguía mostrándose disponible, enviando el mensaje de que estaba dispuesta a tolerar cualquier cosa con tal de mantener su atención. En resumen, Marisa estaba atrapada en un ciclo de control, manipulación y desesperación que minaba cualquier posibilidad de construir una relación sana. Sus esfuerzos por forzar las interacciones y su obsesión por obtener resultados inmediatos solo lograban alejar a las personas. Lo que no entendía era que, en lugar de tratar de controlar cada aspecto, de sus relaciones, necesitaba soltar esa presión y aprender a disfrutar del proceso. Sin embargo, ese aprendizaje aún estaba lejos y Marisa seguía acumulando fracasos monumentales en su búsqueda del amor. En su primer encuentro con la terapeuta, Marisa llegó cargando la sensación de que había tocado fondo. La terapeuta, una mujer cálida pero directa llamada Ana, comenzó la sesión con una pregunta sencilla pero penetrante. ¿Qué esperas lograr viniendo aquí? Marisa suspiró y, después de un momento de silencio, dijo. No sé qué pasa conmigo. Cada vez que estoy cerca de alguien que me gusta, siento que tengo que controlar todo. Me esfuerzo tanto y, aún así, siempre termina mal. Quiero entender por qué. Ana asintió y tomó nota. ¿Sientes que tu necesidad de controlar es algo nuevo o siempre ha sido así en tus relaciones? Marisa pensó por un momento antes de responder. Creo que siempre ha estado ahí, pero se ha intensificado con los años. Antes no me importaba tanto, pero las cosas han cambiado. Ana inclinó la cabeza con interés. Cuéntame más sobre esas relaciones pasadas. ¿Recuerdas algún patrón o situación que te haya llevado a querer controlar? Marisa respiró profundamente, claramente incómoda al recordar. Hubo una relación en particular, con Daniel. Era mi novio hace unos cinco años. Al principio todo parecía perfecto, pero con el tiempo me di cuenta de que no podía confiar en él. Prometía cosas que nunca cumplía, desaparecía sin explicación y yo siempre me quedaba esperando, sintiéndome como una tonta. Ana dejó que Marisa continuara sin interrumpirla. Intenté dejarle espacio, ser la novia relajada que no exige demasiado. Pero cada vez que sería, él me decepcionaba. Empecé a darme cuenta de que si no estaba detrás de todo, las cosas no pasaban. Me decía que me amaba, pero sus acciones no coincidían. Ana hizo una pausa antes de hablar. Marisa, ¿sientes que eso cambió cómo te comportas en tus relaciones actuales? Definitivamente, respondió Marisa casi de inmediato. Ahora siento que si no controlo cada detalle, la otra persona me va a fallar, como lo hizo Daniel. Es como si siempre estuviera esperando el momento en que algo salga mal y por eso trato de adelantarme a todo. Ana la miró con empatía. Lo que describes es muy común en personas que han pasado por relaciones donde se sintieron traicionadas o decepcionadas. Aprendes a asociar la idea de ceder el control con ser lastimada. ¿Crees que esa experiencia con Daniel te condicionó a actuar de esta manera? Marisa asintió lentamente. Sí, creo que sí. Pero lo que no entiendo es por qué, a pesar de todos mis esfuerzos, termino alejando a las personas en lugar de acercarlas. Ana tomó un momento para explicar. Marisa bajó la mirada, como si esas palabras hubieran tocado un nervio sensible. ¿Entonces es culpa mía que las cosas no funcionen? No se trata de culpa, respondió Ana con suavidad. Se trata de entender de dónde viene esta necesidad de control y trabajar en ello. Has estado actuando desde un lugar de miedo, miedo a ser lastimada otra vez. Y eso es algo que podemos trabajar juntas si estás dispuesta. Marisa se quedó en silencio por un momento, procesando lo que había escuchado. Finalmente, dijo, creo que sí estoy lista. Quiero dejar de sentir que necesito controlarlo todo. Ana sonrió. Ese es un buen comienzo. Pero será un proceso. Una de las primeras cosas que quiero que hagas es reflexionar sobre lo que significa para ti el control. ¿Qué estás intentando proteger al querer tener el control? Y, lo más importante, ¿qué emociones surgen cuando sientes que podrías perderlo? Marisa aceptó la tarea con cierto recelo, pero al salir de la sesión, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, esperanza. Por primera vez, sentía que había una explicación para su comportamiento y que, tal vez, no estaba destinada a repetir los mismos errores una y otra vez. La segunda sesión fue aún más reveladora. Ana le explicó cómo el control puede convertirse en una respuesta automática ante el miedo al abandono. Cuando sentimos que alguien podría dejarnos o fallarnos, intentamos asegurarnos de que eso no ocurra controlando las circunstancias. Pero la paradoja es que, en nuestro intento de evitar el dolor, terminamos creando las condiciones para que suceda. Marisa comenzó a llorar en ese momento. Nunca lo había pensado de esa manera. ¿Pero tienes razón? Me doy cuenta de que estoy tan enfocada en no ser lastimada que termino arruinándolo todo. No te estás arruinando a ti misma, Marisa. Lo que estás haciendo es actuar desde una herida que necesita ser sanada. Pero sanar esa herida significa aprender a confiar, no solo en los demás, sino en ti misma y en tu capacidad de manejar cualquier situación, incluso si no va como esperabas. Por primera vez, Marisa sintió que había encontrado una explicación a su comportamiento y, aunque sabía que el camino sería largo, entendía que estaba dando el primer paso hacia un cambio real. En las siguientes sesiones con su terapeuta, Ana comenzó a profundizar en las necesidades insatisfechas que subyacían al comportamiento de Marisa. Una de las observaciones más reveladoras fue como la necesidad de control no solo afectaba sus relaciones, sino también su propio bienestar emocional. Marisa, el control te ofrece una sensación de seguridad temporal, dijo Ana en una de las sesiones. Pero esa misma necesidad de control que te hace sentir protegida también está generando una dinámica que aleja a las personas. Es como si llevaras contigo una balanza emocional que siempre busca equilibrar tus miedos, pero lo hace de forma desmedida a costa de los demás. Marisa sintió, comprendiendo por primera vez cómo este comportamiento estaba afectando no solo a sus parejas, sino también a ella misma. Ana continuó. Piensa en cómo te sientes cuando estás con alguien que realmente te importa. ¿Estás disfrutando del momento o tu mente está constantemente planeando el siguiente paso, preocupándote por lo que podría salir mal? Marisa, mirando hacia abajo, respondió con voz suave. Siempre estoy pensando en el siguiente paso. Siempre siento que tengo que asegurarme de que todo termine en algo serio, algo que valga la pena. Y eso, Marisa, es lo que tus parejas perciben. Lo que para ti es una estrategia para protegerte, para ellos se siente como presión, como si estuvieran siendo empujados hacia algo que no necesariamente están listos para aceptar. Ese momento fue especialmente impactante para Marisa porque, por primera vez, pudo identificar cómo su necesidad de control estaba impulsada por un miedo más profundo, el temor a ser usada y abandonada. Recordaba las palabras de su padre cuando era joven. Los hombres solo te buscan para algo íntimo y una vez que lo consiguen, se van. Esa frase había quedado grabada en su mente, convirtiéndose en una creencia limitante que moldeaba sus relaciones. Cada vez que conocía a alguien, ese miedo surgía como un recordatorio constante, empujándola a tomar el control para evitar ser lastimada. Sin embargo, como Ana explicó, esa misma actitud estaba creando el resultado que tanto temía. Cuando no puedes relajarte y disfrutar del momento, explicó Ana, pierdes la oportunidad de construir una conexión auténtica. En lugar de permitir que las emociones se desarrollen de manera natural, las sofocas con tus expectativas. Marisa dejó escapar un suspiro profundo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Siempre siento que si no tomo el control, las cosas van a salirse de mis manos. Ana sonrió con amabilidad. Vamos a trabajar en eso, pero quiero que empieces por algo simple. Te voy a proponer un reto de amor propio. Es un ejercicio que consiste en pequeños pasos diarios para fortalecer tu relación contigo misma. Uno de los ejercicios más importantes será aprender a soltar el control y confiar en el proceso, no solo en tus relaciones, sino también en tu vida en general. El reto que Ana le propuso era una versión del programa desarrollado por Rolando Goicochea, adaptado para complementar la terapia de Marisa. Consistía en una serie de actividades diarias diseñadas para reforzar la imagen de su yo interno. Cada día, Marisa tenía que completar un ejercicio que la ayudara a sentirse más segura y en paz consigo misma. El primer día, Marisa tenía que escribir en un diario tres cosas que valoraba de sí misma. Aunque al principio le costó, se obligó a reflexionar y anotó, soy creativa, soy trabajadora, soy leal. Ese simple ejercicio le dio un sentido de orgullo que hacía tiempo no experimentaba. Otro día, el reto consistía en salir a caminar por el parque y observar el entorno, simplemente disfrutando del presente sin preocuparse por nada más. Mientras caminaba, Marisa sintió algo extraño pero liberador, por primera vez en mucho tiempo, no estaba planeando, no estaba preocupada. Solo estaba disfrutando del momento. Uno de los ejercicios más impactantes llegó una semana después, cuando Ana le pidió que identificara una situación reciente en la que había sentido la necesidad de controlar y que reflexionara sobre cómo podría haberla manejado de manera diferente. Marisa recordó una cita reciente en la que había bombardeado a su acompañante con preguntas sobre qué buscaba en una relación. Se dio cuenta de que su ansiedad por asegurar un resultado había equipsado la posibilidad de disfrutar de la compañía de esa persona. Eso fue como un espejo, dijo Marisa en la siguiente sesión. Me di cuenta de que estoy tan preocupada por protegerme que me pierdo lo que realmente importa, disfrutar el momento. Ana sintió, satisfecha con el progreso de Marisa. Exactamente. Ahora, quiero que practiques soltar el control de forma activa. La próxima vez que estés con alguien, en lugar de enfocarte en lo que podría pasar después, concéntrate en lo que está pasando ahora. Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy disfrutando? Marisa también trabajó en cambiar su narrativa interna. Cada vez que sentía la necesidad de controlar, se repetía una frase que Ana le había dado. Confío en que lo que es para mí llegará sin necesidad de forzarlo. Con el tiempo, estos ejercicios comenzaron a transformar la perspectiva de Marisa. No fue fácil al principio, pero poco a poco empezó a notar cómo soltar el control le daba una sensación de paz que nunca había experimentado antes. No se trataba de renunciar a sus metas o deseos, sino de aprender a disfrutarlos sin necesidad de imponerlos. Ese cambio en su interior marcó el inicio de una transformación profunda en su vida. Aunque todavía tenía mucho que aprender, Marisa empezaba a entender que el amor propio y la confianza en el proceso eran las claves para construir relaciones más sanas y auténticas. Nuestra protagonista, una mujer que solía buscar el control en todas sus relaciones, llegó a un punto en su vida en el que entendió que su enfoque no le estaba funcionando. Después de varios encuentros frustrantes, donde su necesidad de acelerar compromisos y definir resultados alejaba a las personas, decidió hacer un cambio. Se dio cuenta de que el verdadero problema no estaba en los demás, sino en su propia forma de relacionarse. Su constante presión y urgencia por alcanzar un propósito terminaban por sabotear sus propias posibilidades. Un día, conoció a alguien que cambió su perspectiva. Era un hombre sencillo pero encantador, alguien que disfrutaba de las pequeñas cosas de la vida y que, sin darse cuenta, la retaba a desacelerar. En lugar de intentar forzar una conexión, ella decidió probar algo nuevo, soltar el control. En sus primeros encuentros, en lugar de planear cada paso y analizar cada palabra, simplemente se permitió estar presente, disfrutar del momento y dejar que las cosas fluyeran. Descubrió que las conversaciones espontáneas y las risas compartidas valían mucho más que cualquier estrategia preconcebida. Con el tiempo, su actitud relajada comenzó a tener un impacto en la relación. El hombre, que inicialmente había mostrado interés moderado, comenzó a sentirse más atraído por ella. Su frescura y autenticidad lo cautivaron. Ya no sentía la presión de cumplir con expectativas o planes predeterminados, lo que le permitió experimentar la relación desde un lugar de libertad y disfrute. Poco a poco, este cambio en la dinámica hizo que él se sintiera cada vez más cómodo y fascinado con ella. Empezó a buscar excusas para verla, a proponer salidas espontáneas y llegó incluso a sorprenderla llevándole flores en varias ocasiones. Su interés era genuino, no porque ella lo hubiera forzado, sino porque disfrutaba estar con alguien que no intentaba controlarlo, sino que le ofrecía una experiencia positiva cada vez que estaban juntos. Nuestra protagonista también notó que este enfoque de vivir el momento la hacía más feliz y menos ansiosa. Ya no estaba obsesionada con el futuro ni con si la relación iba a funcionar. En su lugar, estaba completamente presente, disfrutando de cada interacción. Y lo que sucedió fue increíble, cuanto más se centraba en disfrutar, más él buscaba estar cerca de ella. La fascinación que él sentía por ella creció de manera orgánica, sin manipulaciones ni estrategias. Al cabo de unos meses, la relación se volvió sólida y equilibrada. Ambos estaban encantados de compartir tiempo juntos, sin sentirse atrapados por expectativas abrumadoras. Lo más importante fue que ella aprendió a confiar en el proceso, a dejar que las cosas sucedieran en lugar de intentar forzarlas. Con este hombre, no solo encontró el amor, sino también una nueva forma de entender las relaciones. Esta experiencia le enseñó que el control no era la respuesta. En lugar de perseguir algo con desesperación, se dio cuenta de que lo que verdaderamente atrae a las personas es la energía positiva, la autenticidad y el disfrute compartido. Al final, la relación prosperó porque estaba basada en el respeto mutuo, la libertad emocional y la conexión genuina. Así, no solo ganó el amor de ese hombre, sino que también recuperó el amor y la confianza en sí misma. Al analizar la historia de nuestra protagonista, es evidente que su comportamiento y sus dinámicas sociales estaban profundamente influenciados por su necesidad de control. Esta necesidad se manifestaba como ansiedad, una emoción que ella proyectaba inconscientemente en sus relaciones. Su forma de interactuar estaba guiada por la creencia de que el amor y la atracción debían sentirse como algo urgente, casi insoportable, donde la otra persona debía experimentar el mismo malestar que ella sentía. Esto no solo sabotaba sus relaciones, sino que también perpetuaba un ciclo emocional destructivo. La protagonista creía que generar ansiedad en la otra persona era el camino hacia una conexión profunda. En parte, porque había interiorizado que el amor debía ser intenso y lleno de necesidad. Esta percepción errónea la llevaba a buscar videos y consejos que prometían causar una fuerte ansiedad obsesiva en alguien. Pero lo que realmente estaba buscando no era ansiedad en su pareja, sino algo más sano, fascinación. No comprendía que la atracción sana no se basa en la angustia, sino en el aprecio mutuo y el disfrute compartido. La ansiedad enfermiza que ella deseaba provocar en los demás tenía un trasfondo psicológico importante. En su caso, esta necesidad de control era una proyección de su propio malestar interno. Como muchas personas que buscan controlar sus relaciones, nuestra protagonista esperaba que la otra persona experimentara lo que ella sentía, una mezcla de angustia, urgencia y necesidad. Era casi como una forma de venganza inconsciente, una manera de equilibrar lo que ella percibía como un desequilibrio emocional. Si ella sufría por alguien, entonces esa persona debía sufrir por ella también. Esta perspectiva estaba profundamente arraigada en una creencia dañina, te amo porque te necesito. Esta frase refleja una relación basada en la carencia, donde la necesidad precede al amor. Sin embargo, lo que ella realmente necesitaba aprender era la idea contraria, te necesito porque te amo. Esta última implica una relación sana, donde el amor surge primero como una elección libre y consciente, y la necesidad de estar con el otro es una consecuencia natural del afecto, no de una carencia interna. El cambio en la mentalidad de nuestra protagonista comenzó cuando reconoció esta distinción. Comprendió que el amor y la atracción no deben basarse en la angustia o en el deseo de control. En su lugar, empezó a buscar lo que llamamos fascinación sana. A diferencia de la ansiedad enfermiza, que se basa en el miedo y la necesidad, la fascinación sana es una celebración de la existencia del otro. Es un sentimiento que inspira admiración, respeto y alegría por compartir momentos juntos, sin la necesidad de poseer o controlar. La ansiedad enfermiza en una relación puede ser tóxica, porque transforma el vínculo en una lucha de poder emocional. Cuando alguien siente ansiedad por otra persona, su cerebro se enfoca en aliviar esa sensación en lugar de disfrutar del tiempo compartido. Esto crea una dinámica de dependencia que puede llevar al agotamiento emocional. Por otro lado, la fascinación sana permite que ambos individuos se sientan libres, valorados y apreciados por lo que son, no por lo que pueden ofrecer para aliviar el malestar del otro. La protagonista, al soltar su necesidad de control, comenzó a notar cambios profundos en sus relaciones. Dejó de buscar que sus parejas experimentaran ansiedad por ella y, en su lugar, se centró en crear experiencias positivas. En lugar de preocuparse por cómo se sentían los demás, se enfocó en cómo disfrutaba cada momento. Este cambio de perspectiva no solo aligeró su carga emocional, sino que también transformó la energía que proyectaba hacia los demás. Este cambio atrajo a personas que también buscaban una conexión sana y equilibrada. La fascinación sana que comenzó a cultivar en sus interacciones se basaba en la admiración mutua y la alegría compartida. Ya no intentaba manipular o controlar el resultado de sus relaciones, simplemente se permitía disfrutar del proceso. Al hacerlo, se convirtió en alguien mucho más atractivo, no porque estuviera buscando aprobación, sino porque su presencia ofrecía una experiencia de bienestar. En este canal, hemos usado la palabra ansiedad con el fin de captar tu atención, porque sabemos que muchas personas confunden este concepto con atracción. Pero queremos dejar algo claro. Lo que realmente buscas no es ansiedad enfermiza, sino fascinación sana. La fascinación sana es un espacio de libertad emocional donde las personas se sienten seguras y valoradas por lo que son y no presionadas o controladas por expectativas externas. Cuando cultivamos fascinación sana, lo que hacemos es celebrar la existencia de la otra persona. No buscamos que sufran por nosotros ni que se angustien por nuestra ausencia. En lugar de eso, creamos recuerdos positivos y experiencias significativas que inspiran a la otra persona a querer volver a estar con nosotros. Este es el verdadero arte de conectar, no forzar, no controlar, sino disfrutar y compartir. En conclusión, la protagonista de nuestra historia aprendió una lección fundamental, el amor y la atracción no son una cuestión de control, sino de libertad. Al soltar su necesidad de dominar las dinámicas de sus relaciones, pudo experimentar una conexión genuina y equilibrada. Al final, lo que conquistó no fue solo el corazón de otra persona, sino también una nueva forma de relacionarse, basada en el respeto, el disfrute y la admiración mutua. Ese es el poder de la fascinación sana y es lo que todos deberíamos buscar en nuestras interacciones. Ahora, quiero que reflexionemos juntos sobre lo que hemos hablado. Imagina que estás en una interacción con alguien que realmente te importa. Pregúntate, ¿cómo te gustaría que esa persona se sintiera después de pasar tiempo contigo? ¿Quisieras que se sintiera angustiada, preocupada o ansiosa por tu ausencia? ¿O preferirías que recordara esos momentos contigo con una sonrisa, deseando volver a vivir esa experiencia porque fue positiva y llena de significado? Tómate un momento para pensar en esto. ¿Cuál de estas emociones construiría un vínculo más fuerte? Ahora bien, reflexiona sobre tus propias emociones en una relación o interacción importante. ¿Alguna vez te has sentido tan ansioso por alguien que todo lo que hacías giraba en torno a esa persona? ¿Te dio eso plenitud o te dejó con una sensación de vacío y frustración? Si tú no disfrutas de la ansiedad enfermiza, ¿por qué creerías que eso podría ser atractivo para alguien más? Piensa en lo que hemos discutido. La fascinación sana es una experiencia compartida de bienestar, mientras que la ansiedad es una lucha interna que crea distancia en lugar de acercamiento. Ahora, te pregunto, ¿cómo podrías empezar a generar fascinación sana en las personas que te rodean? Piensa en las veces que alguien dejó una impresión duradera en ti. ¿Qué fue lo que hizo esa persona? ¿Te presionó o simplemente te hizo sentir cómodo, escuchado y valorado? Si recuerdas a alguien que dejó una huella positiva en tu vida, es muy probable que haya sido porque se enfocó en el momento y no en controlar el resultado. ¿Qué pasos puedes dar para replicar esa sensación en tus propias interacciones? Entonces, ¿qué tal si pruebas esto en tu próxima interacción? En lugar de preocuparte por lo que la otra persona siente por ti, concéntrate en disfrutar el momento y aportar algo positivo. Pregúntate, ¿estoy ofreciendo una experiencia que esta persona quiera volver a tener? Al soltar la necesidad de control, no solo te liberarás de la presión, sino que también te convertirás en alguien más atractivo de manera natural. Recuerda, las emociones positivas son lo que deja una huella duradera. Finalmente, te dejo con una última pregunta. ¿Qué tipo de conexión quieres construir? Una que esté basada en la urgencia y el control, o una donde ambas personas se sientan libres, cómodas y felices de estar juntas. La respuesta parece obvia, ¿verdad? Entonces, empieza a aplicar estos principios hoy. La fascinación sana no solo mejorará tus relaciones con los demás, sino que también enriquecerá tu relación contigo mismo. A continuación, vamos a disfrutar de un extracto de un importante video de Rolando Goicochea, donde aborda un tema fundamental, las partes del amor propio que, al ser trabajadas correctamente, pueden dar lugar a relaciones verdaderamente sanas y equilibradas. Este extracto te ayudará a reflexionar y encontrar herramientas prácticas para mejorar no solo tus relaciones con los demás, sino también contigo mismo barra diagonal A. Rolando comparte ideas profundas sobre cómo el amor propio no solo es el pilar de nuestra autoestima, sino también el motor que nos permite proyectar una energía positiva y auténtica en nuestras interacciones. Este enfoque no solo mejora tu relación contigo mismo, sino que también crea un espacio para relaciones genuinas, donde ambas partes pueden crecer y florecer juntas. Te invito a disfrutar de este extracto, y si quieres profundizar más en estas ideas, encontrarás el enlace al video completo en la descripción de este video. Es una oportunidad para continuar aprendiendo y creciendo, no solo para tus relaciones, sino también para tu vida en general. Ambas requieren un tratamiento muy específico. Ahora, ¿qué es el ego? El ego es creerme superior frente a los demás sin sustento alguno. La autoestima sí tiene un sustento, sí tiene una evidencia, sí podemos comprobarlo, corroborarlo, medirlo, puntuarlo, mientras que el ego no. El ego es, yo me creo superior simplemente porque existo, o yo merezco todo en la vida simplemente porque soy hombre o porque soy mujer. Eso es ego, eso no es amor propio. Y sí, por aquí me puede venir la avalancha de arena de personas que quieren creer que son valiosos solo por el hecho de ser valiosos. Y sí, pero no eres superior frente a los demás solo por ese hecho. O al menos si para ti está claro que tú quieres aumentar tu ego, bien, adelante, hazlo, adelante, ten claridad de eso, pero no te autoengañes. Cuando tú estás elevando tu ego, tu autoestima cae y tu amor propio también. Bien, personas con mucho ego son los narcisistas. Una persona narcisista se cree superior por encima de los demás sin sustento alguno. Ahora bien, eso funciona. Sí, por algo hay mucha gente con mucho ego. Funciona por el hecho de que cuando tú te crees superior y te tomas esa idea con total convicción, las demás personas también te van a tratar como si tuvieras algo de especial. Entonces un narcisista por eso es exitoso en la mayoría de los casos. Porque se ve tan especial que termina haciendo que las demás personas le vean especial. Ahora bien, no te estoy diciendo que agarres las tácticas de un narcisista para que tú eleves la forma en que las demás personas te vean. Implementemos esto. Lo que esta persona hace es ganar confianza por algo vacío. Pero tú vas a ganar confianza por algo real. Si eres bueno cocinando, vas a ganar autoestima invitando a tus amigos a tu casa y que todos vean que eres bueno cocinando. Si tú eres bueno editando videos, vas a ganar autoestima creando videos espectaculares y compartiéndolo en las redes sociales y la gente diga Bro, esto que estás haciendo es arte o es cine. Lo que sea que te comenten en los comentarios. Eso va a validarte y va a aumentar tu autoestima. Es una habilidad que está siendo validada por los demás. Entonces, genial. Ahora bien, ¿qué pasa si de pronto lo pierdes todo? Pierdes tus materiales con las cuales tus habilidades se pueden manifestar. O tu pareja te termina. O la empresa que fundaste por la cual tenías tanta autoestima y tanta confianza y seguridad ahora quebró. Entonces, aquí es donde tenemos el amor propio. Y a mí me encanta, ahora que profundizamos al amor propio, me encanta hablar de la historia de Kamal Rabikan, quien es el autor del libro Love yourself as your life depends on it. O en español sería algo así como Amate a ti mismo como si tu vida dependiera de ello. Y él cuenta en la introducción de su libro que llegó un punto en la cual su empresa quebró, su mejor amigo o amiga murió, terminó una relación y realmente no podía levantarse de la cama. Era el peor momento de su vida y todas las cosas peores que podían ocurrirle llegaron prácticamente en secuencia, en paralelo. Y en ese momento, él tomó una gran decisión. Se paró y dijo voy a amarme a mí mismo como si mi vida dependiera de ello. Y él creó un mantra. En inglés te lo voy a decir porque creo que suena mejor en inglés, pero también te lo voy a decir en español. Y él empezó a decirse una y otra vez todos los días, en todo momento, como si fuera un disco rayado. I love myself. 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 Me amo a mi hijo. 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 ¿Qué pasaría si todos los días, independientemente de las circunstancias, si alguien te llama y te hace sentir mal, al final, independientemente de las circunstancias, de los incomes, de lo que llega de afuera para acá, finalmente tú eliges activamente decirte me amo a mi hijo. Me amo a mi hijo. Sin embargo, elijo amar. De eso se trata el amor propio. De una elección activa y constante. Y voy a traerte la siguiente analogía. ¿Tú qué haces o qué harías si llegado un punto donde logras todo el nivel financiero que querías lograr en tu vida? Y de pronto decides comprarte tu primer auto de lujo. Un Porsche, un Ferrari, un Bugatti, lo que sea, cual sea el nivel en el que estás, pero es un auto que tú desde niño y toda la vida soñabas tener. ¿Qué pasaría si lo tienes hoy mismo? ¿Cómo lo tratarías? le darías constante cuidado y en caso de que tenga algún algún defecto por uso, lo llevarías a reparar? ¿Verdad que sí? Lo mismo también pasa contigo. Tú eres ese gran Ferrari. Tú eres ese gran auto que tanto has soñado. ¿Cómo te cuidarías? No, no tendrías un cuidado normal y pues con el paso del tiempo dejas que se deterioren. ¿Verdad que no? Lo que tú harías es todos los días darle el mejor cuidado y cuando se trata de darle mantenimiento lo haces inmediatamente y cuando se trata de que algo no esté funcionando inmediatamente lo llevas al mecánico cual especialista lo mismo también contigo todos los días así como un Ferrari todos los días lo cuidas cuidas tu cuerpo cuidas tu mente cuidas tu corazón ahora no solamente lo sacas del malestar en el que puede estar algunas ocasiones porque pues cometiste errores porque elegiste alguien que no era acorde a tu a tu forma de vida en este caso una relación o porque decidiste dejar de vivir con una familia que no te apoyaba a nivel personal ¿qué haces? constantemente mejoras no te quedas exactamente igual a como estabas mejoras constantemente porque si no mejoras estás permitiendo que el paso del tiempo te deteriore así como a un Ferrari si tú dejas un Ferrari o cualquier auto durante 10 años estando estacionado en una cochera se va a empolvar se va a veriar se va a oxidar o el lubricante se va a secar todos estos cuidados son los mismos cuidados que tú también harías para ti cuando realmente te amas entonces mi invitación es que tú puedas verte a ti mismo con ese nivel de importancia con ese nivel de soy lo más preciado que pueda haber en este planeta soy un lujo soy un diamante soy un Ferrari soy esto que realmente siempre he soñado y porque soy así de importante y porque soy así de valioso me cuido una y otra vez me mantengo me hago mantenimiento y ese mantenimiento implica constantemente leo cosas que me nutran constantemente busco personas que me escuchen y que me impulsen en este caso un mentor un terapeuta un coach o un grupo de amigos que constantemente me están retroalimentando y me están sacando mi zona de confort y me están inspirando a crear cosas nuevas eso es lo que verdaderamente ocurre cuando tú tienes un sano amor propio contigo mismo ahora bien no importa qué pasado hayas tenido si de pronto me dice Rolando es que desde muy niño a mí me trataron mal yo tengo todas las 5 heridas de la infancia y me siento rechazado abandonado humillado traicionado y lo que sea siento todo y pues nunca he creado esa relación sana conmigo mismo eso no es excusa si te amas genuinamente hoy mejoras un 1% así sea ese 1% es un gran logro ahora trayendo el libro el libro love yourself your life depend on it amate a ti mismo como si tu vida dependiera de ello hay una gran pregunta que Kamal Ravikant hace allí y que también lo traigo yo constantemente a mi vida y también a las sesiones con mis clientes y es si me amara verdadera y profundamente me permitiría sentir esto esta pregunta para mi es clave si me amara verdadera y profundamente me permitiría sentir esto por favor anótalo anótalo no solamente lo digas anótalo y también pégalo un post-it en algún lugar donde constantemente te lo recuerdes si estás viviendo una situación de una ruptura amorosa por ejemplo y estás tentado o tentada a ver las redes sociales de tu ex pareja te permitiría sentir esto si te amaras verdadera y profundamente te permitirías este nivel de exposición y de daño y de comparativa y de dolor respóndete ¿verdad que no? a menos que hacer eso a ti te inspire y más bien te motive y te haga te haga más bien que mal si es así y si tú me justificas y me dices Rolando ver las redes sociales de mi ex pareja ver con su 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 nuevo amor feliz me inspira genial yo no soy nadie para contradicirte eso yo no soy nadie para invalidar lo que tú sientes internamente pero estoy absolutamente seguro que en un 99,9% de los casos eso no es el tuyo a la gran mayoría de personas y más si te dejaron por otra no verías con buenos ojos las redes sociales de tu ex pareja mucho menos te inventarías con cuentas nuevas o le pedirías a un amigo o amiga que estoquee a tu ex pareja y que te mantenga al tanto de lo que está haciendo si te amaras verdadera y profundamente que elegirías hacer contigo en estos momentos y me encanta esta pregunta porque ya asumimos que te amas si tú asumes algo como una verdad tu cerebro también lo va a asumir porque si tú dices no es que como yo no me amo como yo no tengo una buena relación conmigo no pues yo no haría eso entonces tu cerebro recibe esa orden y efectivamente termina provocando un desastre y no te estoy diciendo que te mientas a ti mismo con que si tienes amor propio lo que estoy diciendo es si me amara verdadera y profundamente estamos creando un esto en el lenguaje que es un futuro hipotético verdad pero ya asumiendo que está creándose entonces quiero que pienses bien esto si me amara verdadera y profundamente me permitiría sentir esto me permitiría entrar en este entorno me permitiría seguir recordando eso en un momento tan doloroso de rechazo de abandono que sufrí con estas personas que haría yo si verdadera y profundamente me amara a mi mismo y recuerda I love myself I love myself me amo a mi mismo me amo a mi mismo este es tu mantra a partir de ahora eso es lo que te vas a decir a partir de ahora para que tú verdaderamente crees esa relación contigo has pasado cien mil veces diciéndote a ti mismo ah es que yo no me amo es que yo no valgo es que a mi nadie me quiere te lo has dicho mil cien mil veces si obviamente tu cerebro recibió esa orden y es la respuesta que te está dando pero que pasa si te dices cien mil veces me amo a mi mismo cien mil veces dentro de un año completo obviamente no vas a decírtelo todo el tiempo sería algo te adoro verdad pero entiendes a lo que me refiero la repetición de algo tan sencillo y de algo que es real termina convirtiéndolo en tu realidad puede el amor propio salvar tu vida si realmente lo eliges si el amor propio puede salvarte de la depresión más profunda el amor propio puede salvarte de de suscribirte de la vida y ya con esta forma poética quiero asumir que entendiste a que me refiero el amor propio puede hacerte a ti que te veas digno de darte una nueva oportunidad simplemente porque es una elección sea cual sea el momento que estés viviendo sea cual sea la situación o las circunstancias que estés apuntando el amor propio puede salvar efectivamente tu vida estoy mirando aquí a un cuaderno para asegurarme de que